El Barcelona-Manchester United fue el primer emparejamiento que salió en el sorteo de la ronda eliminatoria de playoffs de la Europa League. Un cruce más propio de la Champions en el que estará en juego un boleto a octavos que destila mucho morbo. Para empezar, Cristiano Ronaldo volverá a verse las caras con el club azulgrana, lo que significa que volverá a pisar el césped del Camp Nou, estadio que no visita desde que lo hiciera en diciembre de 2020, con la Juventus en aquel desangelado duelo de fase de grupos sin público por la pandemia, en el que CR7 anotó un doblete. Aquella fue la última vez que Messi y Cristiano se enfrentaron, ahora no tendrá al astro argentino enfrente, pero sí a toda la afición del Barcelona, a la que con sus goles en los clásicos ha pedido calma en alguna que otra ocasión. Otro que volverá al Camp Nou será Casemiro, que después de cerrar su etapa en el Real Madrid y marcharse al United, parecía que también cerraba el capítulo de enfrentamientos con el Barcelona, pero el fútbol es así de caprichoso. Lo que no fue un capricho fue lo de Eric Ten Hag con Frenkie de Jong este pasado verano. Lo pidió por activa y por pasiva a la directiva del United, y si bien se intentó todo, el neerlandés no se movió del Camp Nou. Jugará en Old Trafford, ante el que podría haber sido su técnico, pero con la camiseta azulgrana. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.